Gracias a la vida que me ha dado tanto Medio de sus luceros que cuando los amo Perfecto distinto, negro del blanco Y en el alto cielo, un cielo estrellado Y en las multitudes, el hombre que amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes, que es mi propio canto Y el canto de todos, que es mi propio canto Y el canto de todos, que es mi propio canto Y el canto de todos, que es mi propio canto